Las cosas parecen estar empeorando para Justin Bieber durante su tour por Sudamérica. Luego de supuestamente ser echado de su hotel, el cantante ahora se intoxicó. El cantante de 19 años compartió la noticia en su página de Twitter subiendo una foto en la que tiene una intravenosa. Y aunque él es una mega estrella global, parece ser que a Justin le es difícil mantener un techo sobre su cabeza. Según TMZ, el cantante de Baby fue expulsado de su hotel debido a sus ruidosos fanes y ahora la administración de la estrella está teniendo dificultades para encontrar un lugar para él. Claro, todo esto llega después de las noticias de que el rompecorazones ha sido acusado de vandalismo en Brasil. Sin embargo, no todo es malas noticias para Justin, pues fue elegido para ser el mejor artista masculino en los premios MTV europeos. La estrella del pop agradeció en Twitter diciendo, Estando intoxicado, escuché que ganamos mejor artista masculino en los EMAs. Gracias a todos. A buena hora, Justin podría usar unas buenas noticias.